bienvenidos a una nueva locuaventura el día de hoy estamos nuevamente en las carreteras mexicanas y estamos estrenando este bellísimo bus un irisar y 8 de la empresa ado el cual vamos a manejar desde lo que viene siendo córdoba hasta puebla si no estoy mal vale es un recorrido de 195 kilómetros vamos a tener ahorita un poco de autopista y como a la mitad llegando tendremos unas cuantas curvitas estoy con la empresa ado y de pronto los que son de méxico o de tal vez tienen conocimiento me gustaría que si pueden explicarme algo y es que estuve mientras cambiando las pinturas y todo esto vi que tenía como diferentes estilos de pintura no estaba este que era rojo con menos rojo naranja y blanco luego había otro que era totalmente rojo y luego había como uno azul creo que era más o menos eran los colores y yo también conozco uno que es amarillo entonces no sé por qué existen como esas diferentes rutas es más por aquí había visto un ado mira mira ahí al fondo hay otro color ahorita cuando vayamos saliendo de pronto lo vemos hay diferentes de los que son de méxico me podrían de pronto como ilustrar del por qué existe si es que son diferentes servicios o cómo funciona bueno aquí tenemos lo que es el interior una capacidad aproximadamente como para 40 personas estoy viendo yo el bus es una edición de de bmx aquí tenemos lo que viene siendo su nombre para que se lo puedan comprar en la descripción tiene el link los baños de a damas y caballeros y el interior que es bastante bonito vean eso tenemos pantallas individuales para todos un poquito angosto eso se siente que son como un poquito angostas tenemos aquí los portapique equipajes las luces para cada uno no tiene televisor y así no tiene televisor pero pues si tiene pantallas individuales paquenitas televisor no vamos a ir a nuestra cabina de mando que es esta una belleza muy chévere por cierto vean aquí tenemos lo que viene siendo los paneles para la música o mira y se va cambiando y todo el gps pues que está como un poquito oscuro no se ve casi tenemos un botón digital los indicadores el logo de ilizar que es como una silla y una personita a esto bonita pero bueno vamos a desarrancar vamos a encender esta belleza ya está encendido por lo que veo si señor ya está encendido y vamos a echar reverso papá listo de l l mono le vamos a cerrar puertas maria que yo no se reporta a todas estas venga cerremos ahí está cerramos con cuidadito listo despacio ya de cierra esta uy papi pero cerró la puerta no pues marica se la deja giratoria que sea mira y dice autobuses de orienteado sea de cv cv no sé qué significa base sea sucia anónima pero de cv no tengo conocimiento exactamente de que bueno aquí te vean es la otra empresa es a la que me refería que es como verde blanco y rojo que es como la clásica no yo he visto muchos buses ado como de ese estilo yo hace mucho tiempo un dato curioso vale la primera vez que yo jugué con mods la primera vez que puede instalar un mod fue con esto un bus de estos bueno un ovil ilizar de la empresa dado sólo que era amarillo y deseado por un lado y hoy que estoy viendo pues lo veo así digo bueno que ha pasado que ha pasado aquí porque los veo muy diferentes y veo muchas empresas estamos saliendo de la empresa de la empresa de la terminal de córdoba ado córdoba vale estamos entre la empresa de de la de la terminal va disque empresa de ado córdoba y el ilizar una belleza de bus por dios esta vaina pues ya algo que se me ha olvidado comentar no un bus con una caja de cambios de 12 velocidades con un motor de 470 440 caballos vapor y una caja de cambios automática vale de 12 velocidades lo estoy manejando en este momento con la palanca porque no tengo configurado el bus para manejarlo solamente en automático vamos a ver vamos a ver aquí está 192 kilómetros estamos son las 4 de la tarde hoy hemos empezado la ruta un poco tarde sí sí es un poco tarde la ruta pero pues es que siempre tan clarito y todo esto pues no hoy hemos decidido como arrancar un poco tarde bueno creo que por aquí puedo girar el gps de marca hasta ir hasta el semáforo pero supongo que puedo yo aquí tomar la salida no si aquí sirve solamente que yo no sé por qué el gps no me lo ha marcado apagamos intermitente listo y rumbo a puebla la frenamos un poquitico o van a incorporarnos a carretera vale no viene subiendo nadie muy bien venga yo tengo esa ventana la tengo abierta así si la tengo abierta porque después me da me da calor por aquí no sé qué clima será este córdoba estas zonas de méxico no sé qué tipo de clima alcanzará a ser si es frío si es caliente no sé o este empleado no sea como que ni muy muy ni tan tan si es así divino ese clima ese clima es fantástico pero vamos a darle que estamos a una distancia de 180 kilómetros lo que les digo esto por ahora como que es autopista por lo que veo todo esto muy curioso estos buses porque por cierto aquí en colombia no tenemos ese estilo de buses porque se preguntan es mi primera vez manejando un irisat y 8 los he visto si los he visto porque pues claro las fotos cuando tú de pronto viajas por google maps es mucho estos buses pero aquí en colombia esto no existe y es volvo a mira es volvo y qué tal es lo que les decía bueno a mí no me hace mucho tiempo cuando yo empecé en esto del euro y el american no me gustan estos buses por este vidrio que tiene aquí al lado donde está al lado de la puerta es como muy amplio no sé no me hago no me cuadra no me trató no me terminaba de cuadrar mucho a ver estamos en el peaje espérate no sé no sé por qué pero no me terminaba de cuadrar y estas cabinas son automáticas severo severo dice ciudad de méxico puebla bueno que suena como un camión del fuego normal pero no funciona como un camión del fuego normal me dio un pequeño tironcito pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada le metemos un poquito de velocidad no mucha que el bus no es mío y tampoco lo voy a acabar pero aquí no sé cuál es el límite de velocidad vamos a una velocidad de 130 kilómetros en méxico no sé las carreteras como colombia no tendrán cada una su límite de velocidad obtendrán alguna norma estipulada de carretera nacional es tanta velocidad en ciudades tanta no sé la verdad bueno metámosle más bien eso está buenísimo creo que tengo el otro cambio pero tengo que hacer como cambio vale ahí ya puedo hacer el otro cambio no voy pesado ni nada papi a veces se trata de saltar voy muy rápido y el salto los saltos me preocupan un poco aunque es bastante estable este bus de verdad los saltos me preocupan porque claro el bus ser tan bajito puedo llegar a rayar la el bómer ni siquiera dañarlo a jabarlo mal salto y hasta ahí bómer adiós bueno creo que estamos llegando a la zona donde empiezan las curvitas no no te va a quedar un rato aquí cambiamos a carril doble así es la infraestructura de méxico wow o sea tiene buena buena vía buena carretera pero creo que tiene buena carretera porque por ejemplo aquí en colombia no es tan normal ver así o sea así de este estilo vías triple calzada y todo esto no es muy común doble calzada más o menos si se alcanza a ver de pronto en algunas ciudades entre ciudades es muy común a ver de pronto doble calzada pero las que son cerca porque ya de aquí por ejemplo donde yo soy a otra ciudad es un solo carril sencillo de un solo carril ah mira tenemos aquí otro irisar ya lo reconoce uno por el rabito ah por cierto una cosa que se me ha olvidado comentar vale que creo que se me pasó por alto casi nada importante es que estamos en el mapa de méxico este es el mts o méxico truck simulator ustedes encuentran los links en la descripción por si ustedes de pronto lo quieren comprar porque el mapa es de pago viene con lo que viene siendo tráfico viene con un reguero de archivos muchísimos en los que ustedes pueden disfrutar todo esto no el tráfico las ciudades actualmente creo que serán una versión que me faltan cositas creo más o menos me toca pues revisar a ver qué me hace falta pero la verdad es un muy buen mapa vean ustedes disfrutan carreteras a full y si son de méxico pues de pronto me dirán si tiene su similitud con algunas carreteras de la vía real de méxico o al contrario pues le falta está un poquito ficticio y la verdad es que yo no conozco méxico así que yo no puedo decir para mí eso es fantástico o sea para para mí que yo no conozco méxico está fenomenal ok empezamos lo que hicimos en la zona de carreteras de de curvas que vamos a hablar ahorita vamos a una velocidad de 160 kilómetros y vamos a disminuir un poquito la velocidad voy muy rápido frénate 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 su papá frénate con cuidado listo mijín hágale a ver a veces me quedo callado porque estoy como echando chisme a ver qué hay por ahí son las 5 de la tarde ya o sea siempre siempre ya se te corre rápido el tiempo cuando estás aquí en en méxico se te corre dice disminuye a su velocidad zona de qué zona de hierba decía ahí no 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 leí muy bien que la zona era lo que decía ahí la velocidad y la cascara el camión que va ahí a mí que me encantan los buses tener la posibilidad de manejar estos buses de méxico una belleza a ver si de pronto puedo más adelante comprar creo que tienen unos dos pisos tienen buses muy buenos o sea son o sea yo que he visto los trabajos de este chicos han sido muy buenos y optimizados opa buenísimo o sea yo con estos buses no no tengo problemas de que la gesto no la verdad es que no he tenido oportunidad de utilizar algunos motos de colombia y algunos algunos no todos tienen ese problema no que es como que tienen ese lag pero estos al contrario pues no al contrario están también muy bien hechos o sea buenísimo lo recomiendo de 10 de 10 vamos a meterle con cuidadito vale sal ok creo que esto es doble calzada hasta que terminemos la carretera como tal veo si viendo que es doble calzada buenísimo que buena infraestructura está muy bien si es así como lo pinta si la vida real es como lo pinta el juego méxico está muy bien en ese aspecto papi frenate frenate que caje pana ay no frena ay tomé fue el retorno dios que le pasó a este bus bueno primera cosa el freno está muy duro casi me estampo ahí no me fijé que iba rumbo hacia el retorno aunque bueno si toca mandarles revisar frenos porque están muy largos muy muy largos casi terminé estampado contra la baranda no me preocupo casi pasar el pie derecho para poder frenar estamos ya a 80 kilómetros esto es rápido esas rutas carteritas de méxico son prevés tengo el gps ahí pero yo creo que lo puedo quitar por lo menos mientras entramos a puebla y ya en puebla pues de punto prendemos otra gps para para guiarnos creo que no vamos hasta la terminal porque vieron que la terminal estaba llena y que lo mejor que podía hacer era tratar de buscar otra zona para parquear así que vamos a ver si entonces entrando a puebla encontramos una zona de parqueo ponemos un poquito cuidado gente que va pasando un bus de a2 a veces me da miedo manejar estos buses porque por lo menos en la vida real uno tiene el ángulo hasta el otro espejo o sea tú vas así tú a la vez vas como mirando los retrovisores entonces tú medio miras y puede ver el retrovisor aquí esa cosa no existe me tocaría después como tratar de utilizar el sistema que tiene porque si el euro de américa tiene un sistema en el que tú volteas a mirar para un lado y él detecta tus ojos y mira para ese lado pero pues el sistema no lo tengo y pues se utiliza la cámara y pues la cámara solamente puede hacer una función a la vez entonces es complicadito poder utilizar la tecnología por ahora no me llamo de papá no puedo sacarla de la mano por el vidrio porque creo que el vidrio es muy atrás no a no sea el caso de acá sacar la mano y ahí me alcanza para sacar la mano voy a una velocidad muy rápido voy a 120 voy a lo que da el bus me salí, me salí, me salí, me salí, ojo, ojo, ojo ahí puedo invadir carril porque igual no viene nadie al lado mío también puedo invadir carril sin tanto problema está atardeciendo frenamos un poco ya llegamos a 100 kilómetros vamos llegando a maguetes, maguetes, dice ahí, maguetes ya pues, maguetes, que nombres tan curiosos los que tienen México dulcios estamos a 50 kilómetros vamos empepados métele, 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 métele a veces estos, al tráfico me han sucedido por ejemplo en Colombia pasó el que día manejando por Colombia iba yo sin normal y un carro salió de la nada o sea, sí, se metió en mi carril uy pana, ¿qué pasó? le casqué demonios me suele suceder eso con los buses mucho y es el término o, el término no, sino el hecho de la distancia del bus como son a veces tan largos yo no sé calcular muy bien entonces, claro les alcanzo a cascar a los carretos de atrás por lo mismo, porque yo no sé calcular y igual aquí ya voy muy rápido aquí ya voy muy rápido ojo, ojo, ojo voy a bajar la velocidad porque ya estoy arriesgando mucho la vida de mis pasajeros vamos a bajarle un poquitico ya, hasta ahora lo que era igual ya casi salimos de aquí estoy cogiendo curvas casi a 90 Dios mío, que estoy, estoy re loco ¿entendemos luces? ¿será que las luces de adentro también se encienden? creo que no creo que luces de adentro, las de cabina no se encienden creo que no le mandé colocar luces de cabina ¿o sí? no, creo que no ya son las 6 de la tarde bueno, por lo menos tomar, hacer un viajecito en la tarde o sea, de tarde no está tan mal venga, vamos a ir a la cámara exterior para que ustedes también puedan ver un poquito el bus así por fuera yo creo que los primeros videos de Euro y América en que yo vi fueron de esto, de México los buses de México fue lo primero, las primeras cosas que yo vi fue así de estos juegos estamos confiados metale, 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 metale ok, creo que ya estamos entrando a Puebla más o menos sí, ahí estamos entrando a Puebla ya veo a Puebla ahí al fondo ¿por qué también incorporan esa carretera? sí, aquí, no, aquí no estamos incorporando aquí está la otra vía por la otra vez hemos llegado súper rápido disminuimos cantera ibérica ústele, 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 ústele uy, lo rayé, pana acabé con el bus de la empresa de Ado me lo van a cobrar yo sin platica para pagar van a cobrar el bus vale aquí tenemos que ingresar al pueblo a Puebla vale, vamos a actividad intermitente bueno, la vibración me encanta la vibración del volante porque siento un poquito como de realismo no es tan exagerado pero sí siento un poquito a ver uy, un parche uy, ese parche en la carretera ústele salida va, tomamos esta salida esto ya aquí este pedazo le alcanza a parecerse un poquito a Europa vale o sea, este pedazo sí yo no creo no sé si de pronto sea así en México pero ya tiene mucha pinta ya me huele mucho a Europa ya, ya mucho muy europeo ya se ve esto lo ponemos aquí un poquitico ústele le metí mal el cambio o alguien detrás no carrito que va adelante tengo las luces prendidas supongo que sí sí, ahí están prendidas sí, ahí están las luces prendidas perfecto aumentamos la velocidad un poquito listo metamos el décimo cambio y vamos a la empresa donde toca parqueo porque me dijeron que había como una empresa de empleos y todo eso donde podíamos dejar los pasajeros mientras mientras que mientras se liberaba un poquito la terminal vale, por aquí un poquitico la velocidad y bienvenidos a Puebla mi gente bienvenidos bienvenidísimos a Puebla listo para, me encanta como suena así ah, creo que hay una esquema para eso, ¿no? no, pero no se siente tanto es que me gusta escuchar como se el sonido del motor y todo esto queda muy chévere giramos con cuidado con cuidado con cuidado pasando un Izar ¿dónde está la empresa? ah, ya la vi vale, la veo la veo la veo giramos con cuidado frenamos un poco has descubierto a Puebla gracias vale, vamos a frenar por aquí ah, la empresa ¿dónde está? ah, vela aquí al fondo es que eso es un taller no, aquí no es si me pasa el semáforo lo siento creo que es espérate, espérate eso es aquí al fondo de la vía la veo, la veo, la veo diminuimos un poquito la velocidad por este lado la bajamos bueno, aquí ya está un poquito más como europeo ¿no? aquí como que a Puebla no le han metido mucho cariño a esta ciudad esta sí yo creo que todavía no no la terminan ni nada por eso creo que está así ah, mira, ahí está Pullman de Morelos Pullman no sé qué es eso la verdad vale no me puedo no puedo se va a por el San Rojo ya me lo pasé ya que hijo de madre pasémoslo completo porque ya que uy, ¿y aquí como se supone que voy a entrar? ok, me va a tocar hacer la la cochinada ahí fue uy métele, métele, métele métele, métele métele, métele vale, vale, vale ústele, ústele la cochinada por delante la te va a parquear acá pues vale, gente opa uy, atravesé el esto ústele, ústele, ústele ústele pues bueno, mi gente vamos a abrir puertas vale, maleteros también abrimos maleteros también y podemos decir que hemos concluido lo que viene siendo la ruta del día de hoy la verdad es que les haya gustado bastante a mí me encantó si de pronto ustedes quieren ver de nuevo este este qué este bus dije, ah mira ahí está www.digitalmgs creo que es digital no sé exactamente cómo dirá el digital mgs no tengo ni idea de qué será pero bueno mi gente no siento más nos vemos y hasta la próxima no sé no sé no sé